Vamos a ver, buenas tardes Juan, ¿cómo estás? Vamos a ver, buenas tardes Sachil, ¿cómo estamos? Vamos a ver, buenas tardes, buenas tardes Karen Ok, a ver, a ver, espero que estemos teniendo un buen inicio de año, I hope you're having a good new year Hello Miss Hello Sachil, ¿cómo are you? I'm fine, thank you, and you? Really good, thank you for asking. Let's see, here we have Juan Cepeda, hello Juan, también tenemos Juan Linares y José Wilfredo, very good, welcome guys, welcome to our first class, also Azucena is joining us, ok, how are you guys? Isn't it exciting? No será así como emocionante comenzar otra vez una clase? Yeah. Sí, ¿verdad? Después de a big, a huge vacation, right? ¿Cuánto tiempo tenemos de no practicar inglés? Espero que me digan poquito. Ay, ya los vi. I'm washing you. Oh, don't worry guys. ¿Veis? Miren, cuando yo estaba estudiando, era exactamente lo mismo, the same, cuando estábamos en interciclo, que un mes, un mes y medio, sin practicar, without practicing, el cerebro, your brain is like, rusty, right? Yeah. Sí, estamos un poquito oxidados, a little bit rusty. Sí. Pero eso es bueno, es part of the process, es parte del proceso, pero me alegra tenerlos acá, porque eso significa que seguimos, ¿verdad? Es un proceso, seguimos y we're learning a lot. Así que, para los que veo aquí que ya tenemos un buen número, tenemos también a Miguel, Miguel, welcome Miguel, good evening, good evening, good evening, René. También tenemos a Estreberto. Wow, new faces, I love it. Okay, for the ones who don't know me yet, para los que todavía no me conocen, pues me les presento. My name is Liliana Gómez, and I'm gonna be your teacher during this beginner three classes. Okay? Así que, me les presento. Ahí ya les había presentado por el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Creo que ahí ya les había saludado a algunos, pero, ¿sí? ¿Quién me preguntaba por ahí? No, nice to meet you. Oh, nice to meet you too, so chill. Well, nice to meet you to all of you guys. Es un gusto conocerlos a todos ustedes. Miren, estaba super exciting to know you all. Estaba muy emocionada para conocerlos a todos ustedes, porque vamos a estar aprendiendo mucho. Vamos a aprender juntos. I'm keep learning. ¿Por qué? Porque ya sabemos, no somos hablantes nativos, pero todos los días se aprende un poquito más. Y la idea es no ser un hablante nativo, es podernos comunicar. Así que, si tenemos mala pronunciación, que hay, que está un poquito ahí que la tenemos que cambiar. No se preocupen, guys. Lo importante es que si queremos decir tengo hambre, podamos decir tengo hambre. Así que, no sé si es motivación. Yo lo tomo como motivación, pero si no, just let me know. También podemos hacer motivación aquí en inglés. Así que, guys, cualquier pregunta, ya saben, estoy por el grupo de WhatsApp. Ya estos, ustedes ya, ya conocen sobre esto, son expertos en la materia, pero como siempre les voy a dar como una repasadita de la plataforma, sobre la plataforma, sobre el WhatsApp grupo y todos los requerimientos que necesitamos para tener un gran curso este mes, ¿verdad? Así que, cualquier cosita, si no han podido entrar a la plataforma, solo me dicen. Voy a tratar de hacer todo lo que está en mi poder para ayudarles. Y si no han podido entrar al grupo de WhatsApp, por favor, me avisan, ¿ok? Porque es muy necesario, yo por el grupo de WhatsApp, veamos a ver qué me dicen por acá. Ok, todavía no he visto así que hayan problemas en el grupo de WhatsApp. Ya saben, si tienen problemas tratándose de conectar, si tienen problemas con algún ejercicio de la plataforma, háganlo saber por el grupo, porque de esa manera ya llevamos un control, vemos si yo les puedo ayudar. Si yo no he visto el mensaje y tal vez un compañerito, por ejemplo, René vio el mensaje. René tal vez sabe las respuestas y le puede decir, ok, amigo, tienes que ver esto y esto y esto y esto te puede ayudar. Somos una comunidad. Vamos a tratar de mantener eso en mente, ser una comunidad, porque eso nos va a ayudar muchísimo. Ok, entonces, si no hemos podido entrar al grupo de WhatsApp, avísenme porque ya les dije que es súper importante estar en el grupo de WhatsApp. Ahí les voy a mandar el link si es necesario. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más necesitamos para este curso? Como ven, aquí estamos, inglés principiante módulo 3. ¿Qué significa eso? Que ya estamos un pasito más ahí arriba de la meta, ¿verdad? Así que cada vez estamos más cerca. Ahora, ¿qué vamos a estar utilizando? Estas cinco secciones serán nuestras mejores amigas durante este mes. Entonces, vamos a estar viendo un poquito de las secciones. Pero antes de eso, les voy a enseñar algo que a mí me parece súper interesante. Yo los veo a ustedes, no sé. No sé, pero yo los veo a ustedes. Los voy a juzgar sin conocerlos todavía. Yo los veo con cara de que les gusta aprender. No sé, pero yo los veo que ustedes todo el día dicen, no, yo quiero aprender nuevo vocabulario. No me quiero quedar hasta las nueve de la noche a ver a la teacher Lily. No, yo quiero seguir aprendiendo. Ok, les voy a enseñar un truco. Miren, yo como los veo que les gusta seguir ahí aprendiendo, autodidactas. Eso es bueno. Nos vamos al centro de ayuda. ¿Ven esto de acá? ¿Ven ahí mi mouse? Ahí enseñándoles centro de ayuda. ¿Ven? Eso. Perfecto. Entonces, nos vemos aquí. Yo creo que ustedes ya lo conocen, pero si no lo conocen, ahí les pasó el dato. Miren, me abre una nueva ventana. Para mí, cuando lo conocí, dije yo, es un lugar nuevo. Pero me voy para acá abajito, abajo, 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 y miren lo que me muestra, guys. Recursos. Recursos académicos. Si nosotros queremos que seguir aprendiendo about grammar. Ay, es que la gramática no es mi fuerte. Me gustaría seguir aprendiendo un poquito más. Miren, aquí ya lo tenemos. Nos vamos, por ejemplo. Quiero aprender sobre grammar. Or maybe about pronunciation. No worries. Nos vamos para acá. Y miren, aquí ya tenemos basic grammar, intermediate grammar, or advanced. Este es un buen, es un gran truco por si ustedes dicen, no, pues yo siento de que ya sé lo que está en la plataforma. Ya me adelanté. Ya hice mis ejercicios. Podemos seguir aprendiendo un poquito más en la plataforma. Así que ahí se los dejo por si lo quieren hacer. Si algún día lo quieren hacer y ya se les olvidó, me mandan un mensaje. Yo les voy a mandar hasta el video ahí mostrándoles cómo deben de hacer para que entren. Así que no se preocupen. Para eso estamos. Ok, mis. Ok, súper. Me alegra que ahí ya tenemos el dato. Ahora seguimos. ¿Qué les voy a decir about the progress? Por ejemplo, yo sé que ahorita también, yo los juzgo mucho. Estamos comenzando y ya los estoy juzgando, guys. No, es broma. Miren, por ejemplo, ahorita en estos momentos todos estamos en cero, right? Todos estamos en cero. Que la única que se quede en cero sea yo. Todos vamos a llegar. No, tampoco. También voy a hacer algunos ejercicios. Pero eso, Xochitl tiene una meta. Eso me gusta. The goal is the hundred, right? Nuestra meta es llegar al cien. Pero, ¿cuál es el mínimo? Ochenta. Ochenta. Eighty percent. Pero como ustedes, otra vez los voy a juzgar. Esta teacher solo juzgando pasa. Yo sé que ustedes quieren llegar al cien. Así que todos vamos a llegar, todas estas, hasta el cien, right? Y si necesitamos ayuda, just let me know. Porque yo sé que hay algunos ejercicios que son a little bit tricky y necesitamos ahí que nos guíen. No las respuestas, que nos guíen. Así que ahí para eso estaré yo. Ahora, la idea ya saben, ¿verdad? Para poder pasar al siguiente, ya sí, ya en palabras más directas, porque yo sé que me voy por las ramas y me voy muy rápido. Por favor, me paran y me dicen más despacio, por favor. Yo con mucho gusto voy a bajar el ritmo. Así que comenzando con. Es súper importante que estemos trabajando en la plataforma, guys, porque necesitamos at least un mínimo de ochenta por ciento. Eighty percent. ¿Por qué? Porque de esa manera significa que hemos pasado por los ejercicios, hemos visto los videos, hemos aprendido que está en nuestra cabeza la información necesaria para pasar al siguiente curso. Así que es súper necesario que estemos trabajando en la plataforma. ¿Qué tips les voy a dar? Esto ustedes ya lo conocen, pero yo se los tengo que volver a recalcar porque pasamos de una gran vacación, guys. Así que es bueno recordar. Vamos a estar haciendo, vamos a tratar. Yo sé que estamos ocupados y todo, pero si tenemos diez minutos de nuestro tiempo al día, vamos a poder sacar section one and section two this week, ¿verdad? Vamos a tratar de mantener estas dos secciones esta semana. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, me van a ver a mí en un tema y ustedes tienen que estar un poquito más adelante. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué significa? Si ustedes ya cuando ya hicieron esos ejercicios, luego vienen aquí a la clase y ven el tema conmigo, ustedes ya tienen preguntas. You already have questions. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se utiliza esto? Es que yo lo quiero utilizar en esta oración. Y para eso estoy yo. Todas las preguntas que ustedes hayan tenido en ese ejercicio me las hacen saber y aquí las vemos todas. Para que podamos solventarlas y poder tener un entendimiento mejor del tema. Así que por eso es que es necesario que ustedes vayan un pasito adelante para que ya vengan acá con sus preguntas y me bombardeen de preguntas. Para eso estoy yo. Para eso estoy yo. Y yo voy a estar muy feliz aquí de responderle las preguntas y si no me las sé, le investigamos. Así que siempre hay una, 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 una... ¿Cómo se podría decir? Una solución. Una solución para todo. Ok. Una opción. Una opción. Gracias, Xochitl. Entonces ya lo tenemos. Perfecto. Y ya saben, ¿verdad? Ya sabemos cómo utilizar la plataforma. Si necesitamos alguna ayuda. Si no nos está cargando la plataforma, no nos podemos meter a ella. Me avisan y vamos a hacer todo lo posible para poder ayudar en ese problema. Porque eso pasa. Es tecnología y no es perfecta. Así que ahora vamos con lo bueno. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? What's today's topic? Si ya fueron así que ya se metieron a la plataforma y alcanzaron a ver los primeros temas, ya conocen sobre esto. You already know about this. Month and date. Vamos a estar viendo meses y fechas. Podríamos decirlo. Meses y fechas. Pero hablando de eso. ¿Cuál sería la fecha de hoy? What's today's date? Por ejemplo, tenemos... Today is... Monday... January... 17th... 2022... Aquí tenemos la fecha del día de hoy. ¿Qué sucede, guys? Les voy a enseñar unos dos trucos para que podamos escribir con más confianza la fecha para comenzar el día de hoy. Estos dos. Siempre think about a switch. Vamos a pensar en un switch. ¿Por qué? Si yo les dijera la fecha de hoy en español, les dijera lunes 17... Keep going. Go ahead, Xochitl. You got it. Sería el lunes 17 de enero. Muy bien. Sí, hacemos ese switch, ¿verdad? Incluso cuando escribimos la fecha, por ejemplo, abreviada, ¿verdad? La tenemos así. Lo siento por mis números, pero estoy haciéndolo lo mejor que puedo. Ahí está. ¿Verdad? Así. ¿Pero qué sucede en inglés? No lo escribimos así. Primero va el mes. Así de esta manera no tendría sentido. Primero vamos a hacer siempre el mes. Entonces sería un switch. Y eso pasa aquí. ¿Ven? Primero decimos, ok, el día, monday, january 17th, 2022. Ahora, si ustedes no se quieren complicar con los años y no quieren decir 2022, yo no sé ustedes, pero yo lo siento largo. Lo abreviamos. Lo decimos de dos en dos. Twenty, twenty-two. Más fácil. Easy peasy. Pero si ustedes, por ejemplo, quieren decir dos mil diecinueve, también, twenty-nineteen. Ahí está. Los decimos de dos en dos y de esa manera la decimos más fácil. Ahora sí, podemos continuar. Do we have questions so far? ¿Tenemos preguntas hasta aquí? No. Por el momento no. Perfecto. Ahora, ya volvemos aquí a los requirements. ¿Por qué necesitamos tener requerimientos en la clase? Para poder estar todos en la misma página. ¿Qué vamos a estar haciendo en estos class requirements? Remember to use your full name in each of the sessions. Por favor, recuerden utilizar su nombre ahí en cada una de las sesiones. Que no diga, por ejemplo, teléfono, que no diga, por ejemplo, números o algo, sino que diga sus nombres. Y de esa manera yo los veo y ya ahí se me van quedando sus nombres, sus caritas, todo. Y así también eso nos ayuda para la attendance, para la asistencia, ¿verdad? Así que es muy importante que siempre tengan sus nombres ahí. No vamos a tener el nombre de mi perrito, de mi vecina, el de ustedes. Yo quiero saber el de ustedes. Así que siempre tengan su nombre ahí porque es súper importante. Es súper importante que tengamos nuestra, ahí nuestra cámara encendida. Sí, porque cuando estamos haciendo ejercicios de pronunciación, por ejemplo, yo los veo como pronuncian. Ahí les estoy viendo ahí las caritas, si estamos pronunciando, si algo les causó risa, si algo no les gustó, también. Ustedes no, ustedes no creen, pero yo los estoy viendo a toditos aquí. Así que eso es súper importante. Si no pueden, porque yo sé que en algunos casos, miren, ya viene la temporada lluviosa. Vamos a tener una señal un poquito inestable y van a necesitar apagar su cámara. No se preocupen o a veces no me escuchan. Apaguen su cámara, me lo dicen ahí por un mensajito y yo ya sé. Lo más que necesito en esos casos es que tengan su nombre, ¿sí? Pero no hay nada que no se arregle platicando. Así que si ustedes me dicen, es que tengo muy mala señal y no puedo encender mi cámara, no se preocupen, ¿sí? Pero a mí me gusta verlos aquí porque de esa manera puedo ver cómo pronuncian. Así que eso es súper importante. Ahora, ¿qué más necesitamos? Work in the platform. Vamos a trabajar en la plataforma. Esto ustedes ya lo conocen, ¿verdad? A llegar al 80% o al 100%. No sé. Así que ustedes pueden hacerlo. ¿Qué más? The attendance. Necesitamos tener una buena y una buena asistencia porque ya saben, esto es como una novela. Vamos por partes. Así que es súper necesario que estemos en todas las sesiones y si nos perdimos una, para eso están los videos en YouTube, ¿verdad? Así que ahí van a ver sus caritas, me van a ver a mí y vamos a poder ver qué es lo que pasó tal vez en la clase anterior. Así que es súper necesario. Me perdí la clase anterior, que no tenía internet o pasó algo, pero vi el video. Y de esa manera aclaré algunas dudas. Y si me quedaron algunas dudas ahí que, no sé, se me quedaron rezagadas, le escribo a la teacher y ya ella me puede ahí resolver todo. Así que ya saben, ahí me escriben. Por eso les escribí ahí en el grupo, para que tengan ahí mi contacto y me puedan preguntar las cosas que se les hagan necesarias. Ahora sí. ¿Tenemos alguna pregunta sobre esto? No hay preguntas. Perfecto. Gracias. Entonces, en ese caso, ya a lo que venimos. Al tema del día de hoy. Today's topic, ya como vimos, eran months and dates. Hoy vamos a ver un pequeño repaso sobre los meses del año. ¿Por qué? Porque ya llevamos ahí como práctica. Yo sé que esto ya lo saben. Practicar pronunciación. Vamos a practicar un poquito de pronunciación. No se preocupen about this slide. No se preocupen sobre la presentación. Se las haré llegar al grupo el día de mañana. Así que les voy a mandar ahí el material para que, si ustedes están en casita y lo quieren ver, ahí lo tienen. ¿Con qué comenzamos? Comenzamos con pronunciación. Así que vamos a hacer un pequeño ejercicio de pronunciación. Todos aquí, como les veo las caritas. Y comenzamos con enero. Vamos todos juntos. January. Eso, lo hacemos súper bien. Les voy a dar un tip que a mí me ayuda bastante. Y es que cuando veo esta U, y también en la U de February, pronuncio la U como la vocal. U. ¿Sí? U. Por eso vemos January. January. Eso. January. Eso, lo tengo. Muy bien. Entonces, ahora sí. Seguimos. Ya tenemos ese tip. January. January. February. February. March. 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 April. April. May. May. Otra vez. May. May. Eso. Es como que, miren, se los voy a poner acá. Es como que en realidad fuera así. Miren. May. Eso. Easier, ¿verdad? Vamos un poquito más fácil. May. Very good. June. 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 July. July. August. August. Otra vez. August. August. Muy bien. September. September. October. October. Muy bien. November. November. December. September. Otra vez. December. December. Good job, guys. Eso, you got it. Me gusta que lo hemos estado pronunciando todos juntos y de esa manera se trata porque estamos haciendo en conjunto y se nos va quedando. Good job. Ahora, ya conocemos los meses del año. Ustedes ya lo saben. Yo los conozco. Ustedes los conocen. Pero esto nos va a ayudar a poder hablar about dates. Cuando nos preguntan, for example. Vamos a tomar aquí a volunteer. For example, Rosy Bell. Please tell me the month of your birthday. Just the month. Puedes decirme el mes de tu cumpleaños. Solo el mes. A ver, a ver. Veo que... Ah, ahí estás, Rosy Bell. There you are. Wow, chócalas. My birthday is on August too. Thank you. Good job, Rosy Bell. Ahí está. Por ejemplo, ya Rosy Bell ya sabe. Ella, si le preguntan el mes, August. Perfect. Alexi, Miguel, please tell me the month of your birthday. It's March. March. Perfect. Oh, we're so close. We are in January. And we're really close to March. Thank you. Ahí lo tenemos. One more. ¿A quién? I will say... Ana Melara. Please tell us your birthday. My birthday is November. November. Oh, creo que acaba de pasar. Muy bien. Thank you. Ya, ya lo tenemos. Ya sabemos cómo utilizar los meses. Para eso necesitamos estos meses porque los vamos a seguir necesitando para próximas fechas especiales. Ahora, una parte importante de cuando estamos diciendo una fecha en inglés son los números ordinales. What are the ordinal numbers? Bueno, se los voy a decir en español. Estos números ordinales son como por ejemplo, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Es como que si en una fecha en español, como que si estuviéramos diciendo, no, pues, yo cumplo años el primero de marzo. ¿Ven esa diferencia? El primero de marzo. Para eso necesitamos estos números ordinales para poder decir exactamente lo mismo en inglés. Así que aquí tenemos una pequeña definición sobre ordinal numbers. And it says, it's a number defining the position of something in a series, such as first, second, or third. Ordinal numbers are used as adjectives, nouns, and pronouns. ¿Qué significa? Que es un número que define la posición de algo en una serie. Como por ejemplo, primero, segundo, tercero, y son usados como adjetivos, nombres y pronombres. Una serie como la escuela, maybe. Cuando vamos a primer grado, segundo grado, tercer grado, es parte de una serie, de una secuencia. Para eso los necesitamos y los vamos a necesitar para decir las fechas en inglés. Así que, algo súper interesante de los números ordinales en inglés, les voy a dar un extra tip. Es que si se dan cuenta, en la mayoría de ellos, no en todos, pero casi en la mayoría, tenemos este TH sound. Ay, ya lo vieron. No es tan tan rusty como yo pensaba. No es tan tan... No es tan... Estamos súper, súper bien. Sí, ¿ya ven? El TH sound. ¿Y cómo podemos pronunciar este TH sound? Hasta me voy a acercar a la cámara. Quiero que todos vean cómo posiciono la lengua entre mis dientes. Es un sonido como que si tratásemos de hacer una S, pero con la lengua entre los dientes. Así. Intentémoslo. Eso. Muy buen trabajo. Eight. Seven. Eight. Ahí lo tienen. Eight. 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 Lo tienen, sí. Y más que en todos, más que en la mayoría, casi, vamos a necesitar hacer este TH sound at the end. Si se dan cuenta, es exactamente el mismo número. Así como veo que estaban ahí tratando de pronunciar. Seven. 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 Esa es la única diferencia. O sea que ya conocemos los números, pero tenemos que hacer ese TH sound at the end. Y eso nos va a ayudar a poder decirle a la persona que estamos diciendo un número ordinal. Ahora, ya hay mucha explicación. Yo quiero practicar. Yo lo sé. Así que vamos a comenzar tratando de pronunciar entre todos juntos todos los números. Vamos a llegar como hasta el 20, ¿ok? No los vamos a hacer todos porque nos vamos a llevar toda la noche. Así que comenzamos con first. First. Very good. Tratemos de no olvidar ese T at the end. First. First. Eso. Si se nos olvida, no worries. Eso pasa. Pero tratamos de mantenerlo en la mente. Keep it in mind. Second. 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 Good. Third. Third. Eso. Ahí lo tenemos. Es el TH sound. Third. Third. Eso. No es una T sound. Es third. Third. La lengua entre nuestros dientes. Third. 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 Good. Muy bien. Vamos con los buenos. Fourth. 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 Very good. Fifth. 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 Ahora, esto es a tricky one. A ver si me sale. Six. No me salió. Six. Ahí va. Six. Six. Eso. Ven que a mí me sale un poquito lento. Primero hago el six y luego el... Si no lo podemos pronunciar tan rápido, eso también funciona. Ya saben, la idea es comunicarnos. Six. Six. Eso. Six. Seven. Seven. Eso. Muy bien. Eighth. 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 Very good. Ninth. 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 Listo. Muy bien. Tenth. 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 No olviden ese sopladito, ese TH sound at the end. Tenth. 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 Muy bien. Ahora, ¿ven estos? Es exactamente lo mismo, pero con el TH sound at the end. Eleven. 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 Very good. Twelve. Twelve. Ahí vamos. Thirteen. Thirteen. Very good. Fourteen. Fourteen. Excellent. Fifteen. Fifteen. Ahí. Muy bien. Sixteen. Sixteen. Excellent. Seventeen. Seventeen. Great. Ok. ¿Estos ya los conocemos? Oh, ok. Aquí veo que ya me los están diciendo. Oh, pero creo que me decían sixteen. Right. Sí. Eso. Los estamos pronunciando muy bien. Ahora, ¿qué pasa cuando llegamos al veinte? Le decimos twenty-eth. 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 Eso. Pero con ese sopladito a ti, no lo olvidemos. Twenty-eth. Twenty-eth. Very good. Twenty-eth. Yeah. Perfect. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando estamos en estos de acá? ¿Ven? No decimos twenty-eth first. Decimos twenty-first. Twenty-first. Eso. Twenty-first. Twenty-first. Perfect. Twenty-third. Eso. Twenty-third. Twenty-second. Twenty-second. Excelente. Y así hacemos todos los números hasta llegar al ferias. 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 Perfect. Ferias. Y así seguimos. Ferias. Tal cual. Ferias. Ferias. Very good. Ahí lo tenemos, guys. ¿Tenemos preguntas hasta aquí? No, miss. Yes, miss. Pero veo que por aquí alguien me dijo yes. Was it Juan? Was it you? ¿Quién me dijo que tenía pregunta? Oh, José Orrán. Yes, miss. What did you say? Cien. ¿Cómo sería la pronunciación? Si me causa duda. Good question. One hundred. Eso. One hundred. Siempre. One hundred. One hundred. One hundred. One hundred. Ahí lo tenemos. Mire, aquí está en esta tablita. Lo tenemos aquí. One hundred. One hundred. One hundred. Muy buena pregunta. La pronunciación es básicamente casi la misma, solo agregar el sonido de la TH. ¿Sí? One hundred. Ok, comprendo. Exactamente. De nada. You're welcome. One hundred. One thousand. One hundred. One thousand. One million. One million. One million. One million. One thousand. One million. Eso. Ahí está, guys. Y así vamos. De esa manera, si lo necesitamos. Ronnie, what's your question? Una consultita. Esto lo vamos a utilizar, por ejemplo, esta pronunciación para cuando decimos una fecha, bueno, del calendario y en qué otras, en qué otras vocabulario o pronunciación estaría. Muy buena pregunta, Ronnie. Lo vamos a utilizar, así como tú dices, en el calendario, cuando estamos dando una fecha, nuestro cumpleaños. Pero también lo podemos utilizar cuando estemos hablando de una serie. Por ejemplo, les estaba haciendo el ejemplo en español de cuando estamos en la escuela. Vamos a primer grado, segundo grado, tercer grado. Es una serie. Entonces, en inglés podríamos decir, ok, I'm in first grade. Estoy en primer grado. Estoy utilizando números ordinales. Siempre que queramos decir algo que en español utilizamos números ordinales por naturaleza, lo podemos utilizar en inglés. Por ejemplo, quiero decir first como una opción. Estoy diciendo opciones. First, I think this is really important because you will learn for the life. Vas a aprender para la vida. Second, this is important because you will know about new cultures. Third, you will find and will have connections with people from other places, from other cultures and countries. Y así. Te estoy dando una serie de cosas. Como una lista. Como una lista. Exacto, Xochitl. Entonces, ahí está. Siempre que necesitamos hacer como una serie de algo, números ordinales. Y ahí los tenemos. Muy buena pregunta, Ronnie. Me gustó. Good question. Thank you, teacher. You're welcome. Ya saben. Y si no me la sé, la investigamos juntos. No hay problema. Me lo invento. Pensé que iba a decirte. No. 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 ¿Qué va a decir de mí el otro teacher? Pensé lo mismo. Sí. No. Después van a decir. No. La teacher. La otra teacher. La teacher Lily me lo enseñó. Y yo. That's so embarrassing. Es cultural. Es cultural. También. Sí. Es cultural. Why not? Ay, guys. Ya ven que ya nos estamos riendo. Eso es bueno. Las risas son buenas. ¿Qué es la siguiente slide? Ahora vamos a hablar. Ya hablamos un poquito de los birthday. Yo sé. Pero vamos a hablar. Sí. Los cumpleaños. ¿Verdad? A ver, a ver. Creo que. A ver qué me dicen por acá. Oh, don't worry, Delia. No había visto tu mensaje. No te preocupes. De casualidad. Si te pierdes. Y eso va para todos. Si se pierde en una parte de la clase. O no sé. Se les corta el internet. O la computadora. O el celular. Se les apagó. Ya saben de que siempre. Les subo el video a YouTube. Así que les voy a compartir ahí el video. Para que lo puedan ver también por el grupo de WhatsApp. Y de esa manera no se pierden de nada, guys. Así estamos bien. Así que no se preocupen. Pero sí es importante que estemos acá. Ahora. Siguiendo con la parte de los cumpleaños. Veo que les interesó bastante. Vamos a ver una pequeña diferencia. Cuando estamos hablando de fechas en específico. ¿Por qué? Porque tenemos in and on. Prácticamente las dos. Si la traducimos al español. En algunos casos van a significar lo mismo. Pero se utilizan en diferentes contextos. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, al inicio de la llamada. Yo les pregunté sus meses de nacimiento. ¿Verdad? Ahí me decían agosto. Me decían... ¿Qué más me decían? Marzo. Me decían noviembre. Entonces. Cuando hablamos solo del mes. Vamos a utilizar in. Cuando hablamos con fechas en específico. Vamos a utilizar on. Súper importante. ¿Qué nos van a entender si utilizamos in en las dos situaciones? Sí nos van a entender. Pero queremos sonar ahí bien, ¿verdad? Queremos que nos escuchen que ya sabemos bastante. Vamos a hacer esa diferencia a la hora de hablar. Si nos equivocamos. No worries. Pero si podemos cambiar eso a la hora de hablar, nos va a ayudar bastante. Para que se nos escuche mucho mejor nuestro inglés. Ahí lo tenemos. Por ejemplo. Me dicen... Ok. When is your birthday? My birthday is in August. ¿Ya ven la diferencia? ¿Pero qué pasa si quiero decir la fecha? Oh. My birthday is on August. Second. 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 ¿Ven estas letritas de acá? Eso nos... Eso. La N y la D nos está diciendo que es un second. Así que así lo tenemos que decir. Listo. ¿Preguntas? De aquí tenemos preguntas porque lo vamos a estar utilizando en la práctica. Do you have questions? Ahí el teacher se puede abreviar entonces. Así como aparece. Porque ahí no aparece... Por ejemplo. ¿Cómo estaba escrito aquí? Ahí está abreviado. Solo está la última. Muy buena observación. ¿Verdad? Sí. Good observation, Ronnie. Sí. De hecho, por ejemplo, si ves en esta parte... Esto se los voy a compartir al grupo de WhatsApp. Así que no se preocupen. Pero si ven estos números rojos, vemos la abreviación. Para no estar escribiendo, por ejemplo, quiero escribir la fecha en números. No necesitaré escribir first. Sino que solo le escribo st. T y de esa manera ya se sobreentiende que quiero decir first. O second, como el ejemplo anterior. Aquí lo tenemos en todos. Miren. Ya en los demás, si se dan cuenta, solo es agregar th a the end. Es súper fácil. Miren. Ahí está. En los first, agregamos las últimas palabras, ¿verdad? Las últimas palabras, las últimas letras. Gracias. Sí. ¿Qué sería st? Luego, las últimas letras de second, nd, y las últimas letras de third, r, d. Y así sucesivamente. Ahí lo tenemos, guys. Que no lo vamos a aprender de la noche a la mañana. No lo vamos a aprender de la noche a la mañana, pero con práctica se nos hará más fácil. Por eso vamos a practicar hoy. Ahí está. Second. ¿Tenemos alguna otra pregunta? A ver, a ver. ¿No? Ok. Perfect. Entonces ya sabemos, ¿verdad? On lo podemos utilizar en cuando tenemos meses plus date. Month plus date. También lo podemos utilizar en days of the week. On. Por ejemplo, les puedo decir, I'll see you on Tuesday. Estoy utilizando un día y estoy utilizando la preposición on. ¿Ya ven? Y de esa manera la utilizo correctamente. Pero cuando estoy diciendo específicamente meses, utilizo in. Y es a little bit tricky, pero estoy segura que lo vamos a hacer súper bien en el futuro. Ahora sí, ya viene la parte práctica. Casi, casi vamos llegando. Special days. Ya hablamos un poquito de uno de los special days, que es nuestro cumpleaños, ¿verdad? Our birthday. Pero, ¿qué pasa si quiero hablar sobre otra special day? Por ejemplo, tenemos para hablar de las special days y queremos utilizar una estructura. Esta es nuestra estructura. Pueden ver acá que dice special day plus per be plus month plus date. Plus date. Very good. ¿Sí? Y aquí tenemos un ejemplo para que lo veamos más claro. Valentine's Day, ¿qué sería? Valentine's Day sería special day, ¿verdad? Is, esto ya lo conocemos, que es nuestro querido bird be. On, ¿qué sería? On. Month. February. February. 14th, ahí lo tenemos, guys. Muy buen trabajo. Ahora, si yo quiero preguntar, when is New Year's Day, ¿alguien me puede ayudar? Do we have a volunteer? New Year's Day is, um, TH? No, I know. ¿Cuándo es el nuevo día del año? ¿Cómo? Año nuevo. Sí, Xochitl lo tiene. Vamos, un pasito. You got it. Aquí lo tenemos. Yo sé que se nos olvidan, don't worry. Pero lo dijiste. Lo trató de decir. A ver, vamos, otra vez. New Year's Day is, um, June, 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 June. ¿Qué va? Three, one. Ay, no, no, no. Ahí me confundo. Don't worry. Es que tenemos que hacer ese switch, right? Es december. Me faltó el mes. ¿Sí? Es december. Podemos utilizar december. Ok. Utilizamos december. Now, the date. 31. Sí, ese, ese punto es extra porque no lo dijimos, ¿verdad? Eso no fue como el, el 31st. No lo, no lo pronunciamos. Nos quedó a deber. Sí. 31st. Es como 31st. Ajá. Y 1st. 31st. 1st. Excelente. You got it. New Year's Day is on December 31st. Good job. Eso. ¿Ya ven que lo tenemos? Now, I need another volunteer because I want to know when is Mother's Day. Porque quiero saber cuándo sería el Día de la Madre. A mí ya se me olvidó, guys. ¿Quién me recuerda? ¿Quién me ayuda a recordar? It's my time. Eso. ¿Verdad? Mother's Day is on May. Eso. You got it. Eso. Yo ya sabía que lo tenían, guys. Perfect. Ahora, what about Father's Day? ¿Quién me dice ahí el Día del Padre? When is it? Father's Day is on June 17th. Perfect. Good job. Ahí lo tenemos. Ya veo que no es tan tan rusty como pensaba. Sí. Ahí está. Father's Day is on June 17th. Very good. What about Christmas Day? Another volunteer. You can do it, guys. Christmas Day. Christmas Day. He is on December 24th. 24th. Very good. Sí. Ahí está. Perfecto. Ya ven que lo tenemos, guys. Es que no es tan difícil, right? Solo necesitamos practicar. Perfecto. Ahora, vamos a pasar a esta parte. Por eso les voy a pasar el tema y todas las slides que tenemos el día de hoy, porque aquí les voy a agregar una lista de Special Days. No todas las celebramos aquí en El Salvador, pero en otros países sí son muy celebradas. Como por ejemplo, a ver, vamos a ver, yo creo que sí saben, pero ¿alguno de ustedes sabe qué se celebraba el día de hoy en otros países? El día de hoy, Today's Day, en otros países. Si no saben, no hay problema. No me acuerdo. No me acuerdo. Justo hoy lo escuché. Tenemos como una idea, yo sé. Xochitl, le voy a dar una pista. Mire acá, mire January. A ver si lo ve. Martin Luther King? Right. Sí, el día de hoy se estaba celebrando el día. Eso, el día de hoy se estaba celebrando el día de San, de San, ay, lo siento. De Martin Luther King. Está enamorada, teacher. Está enamorada, teacher. ¿Por qué? No, a Valentín iba a decir. No, de hecho estaba pensando en St. Patrick's Day. Ay, guys, es que a estas horas yo ya estoy dormida. Ya, ya, ya. Estoy más de allá que de acá. Ay, ay, ay. Qué barbaridad, guys. Hay que celebrar, Miss. Hay que celebrar. Sí, todos los días hay que celebrar, pero el día de hoy se celebraba el día de San, de San, otra vez. San Valentín. No, de St. Patrick's Day. No, de Martin Luther King. Ay, Dios mío. Bueno, ahí lo tenemos. Pero, como les estaba diciendo, si vemos, let's get focused. No nos vayamos del tema. Como les estaba diciendo, la situación aquí es que si nos damos cuenta de las fechas, yo creo que por eso Xochitl dudó. Sí, ¿verdad? Porque vemos, aquí dice 21. Y hoy es 17, ¿verdad? Hay una explicación para eso. Hay algunas fechas que en algunos países se manejan específicamente por el día de la semana. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, el día de Martin Luther King, ya no es San, es Martin Luther King, se maneja por el tercer lunes del mes de enero. Entonces, se aferra al lunes. Por eso es que en un año, en un específico año, cayó en 21. Porque ese día era lunes, era el tercer lunes de ese enero. ¿Qué pasa? Que en este año 2022, el día de Martin Luther King cayó en... El lunes 17. 17, porque hoy exactamente es el tercer lunes de enero. Por eso es que se celebraba. De hecho, muchas personas en muchos lugares no hay escuela. Es como un día completamente libre, festivo, de celebración. Así que es muy importante. Por eso es good to know it. Ahora, por ejemplo, si me ven también por acá, el día de la madre, Mother's Day. ¿Qué pasa? ¿Por qué es 12? Aquí es 10. Cambia. Aquí en estos lados, nosotros, ¿qué? El día de la madre siempre tiene que ser mayo 10, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa en otros países? Se aferra al día de la semana. Por ejemplo, en este caso, es el segundo domingo de mayo. Entonces, en este caso, surgió que el segundo domingo de mayo cayó 12. Y por eso aparece como May 12, Mother's Day. Ahí lo tenemos. Y así pasa con diferentes special days. Así pasa con diferentes special days. Por eso es bueno conocerlo. Pero aquí les dejo como una listita para que si ustedes, miren, quieren hacer un research, quieren ahí investigar sobre un día en específico que no lo celebremos en nuestro país, pues pueden aprender algo nuevo. ¿Y qué? Se lo preguntan a sus hermanos, a sus primos, al vecino, a quienes ustedes quieran. Y de esa manera hasta hacen conversación. Eso ayuda bastante, en mi opinión. Ahora, guys, me gustaría saber si tenemos questions hasta aquí. ¿Tenemos preguntas hasta aquí o todo bien? Todo bien. Todo bien. Perfect. Oh, ¿quién tiene una pregunta? A ver, please, ask me. A ver, pregúntenme. ¿Creí escuchar que alguien tenía una pregunta? No, yo creo que le dijeron yes, miss. Espero que sí. Y que no haya quedado clear as chocolate. No, no queremos eso. Ok, gracias. Entonces, en ese caso, vamos a pasar a la parte de la práctica. Esta la vamos a hacer un poquito rapidito porque ya vi que se me está acabando el tiempo. Ok. En este caso, vamos a hacer este roleplay. En donde tenemos a Angie en Philip. ¿Qué significa? Vamos a leerlo. Se los voy a leer para que se nos quede un poquito la pronunciación. Lo vamos a traducir. Vamos a ver vocabulario nuevo. Y luego nos vamos a breakout rooms para practicar. Porque necesito que ustedes también produzcan. Así que, ¿qué dice? What does it say? Ok. Empezamos con Angie. And Angie says, ¿Are you going to do anything exciting this weekend? Philip says, Well, I'm going to celebrate my birthday. And Angie says, Fabulous. When is your birthday exactly? Philip. It's August 9th. Sunday. And Angie says, So, what are your plans? And then we have Philip. Well, my friend Kayla is going to take me out for dinner. Then we have Angie. Nice. Is she going to order a cake? And then, Yeah. And the waiters are probably going to sing Happy Birthday to me. It's so embarrassing. Oh, es tan embarazoso. Ahí los tenemos. Esta es Angie. And Philip. Y aquí tenemos a Philip pensando about the waiters. Tratando de cantarle feliz cumpleaños a él en el restaurante. A veces es como un poquito embarazoso. Right? Ya nos ha pasado. Ok. ¿Qué quiere decir en Spanish? ¿Vas a hacer algo emocionante este fin de semana? Y Philip dice, Bueno, voy a celebrar mi cumpleaños. Y luego tenemos a Angie. ¡Fabuloso! ¿Cuándo es tu cumpleaños exactamente? Eso, Ronnie. What's next? ¿Qué tenemos ahí? El domingo. ¿Qué planos tienes? ¿Qué planos tienes? ¿Qué planos tienes? ¿Qué planos tienes? Para la cena. Para la cena. Para la cena. Para la cena. Sí. Ella me llevará a cenar. Sí. Muy bien. ¿Qué más le pregunta Angie? ¿Qué significa? Teacher, ¿qué significa cake? Cake. Cake. Es este que comemos cada cumpleaños. Ok. Muy bien. Eso. Un pastel. Right. Perfecto. And what about the last one? Yeah. Bien. Ella va a ordenar un pastel. Probablemente va a ordenar un pastel. U ordenará. Sí. Pero ahí ya vamos a la parte de waiters. ¿Qué pasa con los waiters? Los vidas. Esa era la mezcla. Probablemente el feliz cumpleaños a mí. Y es vergonzoso. Es muy vergonzoso. Muy bien, guys. Ay, ya ven que casi todo lo teníamos ya en nuestras mentes. Muy bien. Eso significa que estamos más que listos. Vamos a ver qué me dice el chat. Oh, gracias, José Orlando. Veo que José Orlando nos estaba contando que esto, por ejemplo, esto que tenemos acá fue del año 2019. ¿Verdad? Right. En el caso de Martin Luther King Day. Gracias, José. Muy buen trabajo. Gracias. Miss, I have a question. Go ahead. En la conversación de Philly, en la sección cuando Phillips le pregunta en qué día, ¿verdad? Phillips dice, it's August night, Sunday. No sé, debería de ocupar aquí el artículo on. Lo que nos había explicado anteriormente. Muy buena pregunta. De hecho, sí. Puede utilizarlo. Puede utilizarlo. Ok. It is on August night. Está súper bien. Pero como en este caso, no lo está mencionando, no está mencionando ni siquiera in o on. Entonces, solo lo está diciendo. Es como informal. Ok, gracias. You're welcome. ¿Qué tan cierto es que el inglés no es completo? ¿Cómo así? Explíqueme. Es que, bueno, hace tiempo, bueno, cuando yo estudiaba aquí en bachillerato, en otro grado una vez comentaron, de repente uno escribe en español y después uno... ¿Es Spanish? Exacto. Entonces, en cierto momento, un teacher dijo de que el inglés no era, no era completo. Dijo, no sé qué tan... ¿Qué tan cierto será? Ajá. Vaya. Lo que yo le podría decir, según mi experiencia, es que las gramáticas son diferentes. Por ejemplo, la gramática española, o pues lo que hablamos nosotros, el español, tiene una gramática ahí. En cambio, inglés tiene otra gramática. Si nos vamos desde el inicio de todo, de cuáles son las características del lenguaje y todo, son dos lenguas muy diferentes. Ok. Tanto gramaticalmente como fonéticamente. Por ejemplo, nosotros cuando aprendemos a leer, se nos hace muy fácil, porque no tenemos tantos fonemas, y eso hace de que, pues, leemos las cosas tal cual las vemos. Por ejemplo, yo veo aquí su nombre, José Orlando, y no tengo que ver otro nombre diferente, o cambiarle letras, o cambiarle pronunciación, o veo Ronnie Marroquín, y veo que exactamente lo que yo necesito leer está ahí. En cambio, en inglés necesitamos cambiar la pronunciación, aunque se lea diferente. Porque es un idioma que es fonético. Entonces, tal vez para nosotros entramos en un choque, cuando lo estamos aprendiendo, porque su gramática es diferente al español, y no sabemos qué hacer, porque tiene sus cosas, sus cosas diferentes. Por ejemplo, la pronunciación. La pronunciación es una muy grande, también su gramática, las contracciones y todo, pero algo que también he visto, es que, por ejemplo, en español, nosotros tenemos la, podría decirse la ventaja, de que podemos hablar de diferentes pronombres sin utilizarlos, solo con el verbo, porque el verbo cambia. Por ejemplo, yo digo, como la manzana. No he dicho, yo como la manzana. Ajá. Me como la manzana. Ajá. Por ejemplo, en lugar de decir, Xochitl come la manzana, yo digo, come la manzana. No necesito utilizar el pronombre. En cambio, en inglés, es muy necesario utilizar el pronombre, porque no puedo decir, eat the apple. ¿Ven la diferencia? Entonces, son dos idiomas diferentes, pero que en realidad es porque, de por sí son diferentes, pero los dos tienen sus cositas ahí aparte. Así que, no tal vez podría decir, que son incompletos o completos, pero sí podría decir que son diferentes. Esa sería mi respuesta. Que a veces en el español usamos muletillas. En el español. Exacto. Una vez, un profesor nos preguntó, ¿cómo podríamos traducir a Buira al inglés? Buira. ¿Qué es Buira? Ay, Orlando lo sabe. José Orlando lo sabe. Sí. Buira es going to. ¿Por qué? Ya se quedaron así como, ¿por qué? Es que Buira es un modismo. Es un, sí, es algo que lo tenemos. Por ejemplo, se los voy a dejar así, para que lo entendamos. Ah, Buira la escuela. Buira casa de mi abuela. Es, es algo que lo hacemos hablado, pero si alguien le dice, ¿cómo traduzco Buira? Buira al inglés, uno se queda pensando. Pero sí, guys, ahí lo tenemos. Veo que me dicen, ¿cómo se pronuncia? Probably. ¿Cómo? Sí. Gracias. You're welcome. Sí, pero ahí están mis respuestas, guys. Sí, tal vez no sea la más completa, pero es en base a lo que yo he visto, así que eso es lo que les puedo responder. Tenemos alguna otra pregunta, guys, porque veo que sí, ya nos fuimos bastante del tiempo, y creo que ya no nos alcanza a practicar, pero sí lo vamos a hacer tomorrow. Así que. Mi solo, díganme toda esa pronuncia de Angie, la primer, el renglón que dice, are you going to do? ¿Qué? Let's see. Oh, ok. Are you going to do anything exciting this weekend? Sí, anything. Si quieren saber algo más de pronunciación, pregúntenme. En estos momentos, es el momento. Perfecto. Sí, ¿no? Si todo quedó claro, como la horchata. Sí, sí, tengo una última pregunta. Perfecto. Go ahead. Por el tema, por el tema gramatical que nos explicó al inicio de la formalidad del inglés español, ¿verdad? Por lo menos en español, en un texto, no podemos poner los números, el número como tal, sino que habría que escribirlo. No sé si en inglés, en este caso, por ejemplo, cuando ella dice, o Philip dice que es en agosto 9, el lunes, el domingo de agosto 9, ahí podríamos poner 9TH. Sería correcto en inglés hacer eso. Exacto. Sí, no hay ningún problema. Mire, aquí también lo tenemos. August 2. ¿Y no es una informalidad? No, no, porque lo he visto también en textos, así como en libros y todo, no hay ningún problema, no se preocupe. pero si usted quiere sonar muy, pero si usted quiere sonar muy, muy, muy formal, puede utilizarlo con las letras, no hay ningún problema. Gracias. No worries. Sí, porque sí está eso de que tenemos esos cambios, pero son pequeñitos. Lo único, mi consejo sería, no tratemos de traducir todo. Yo todavía estoy en esa etapa donde trato de no traducir todo porque es difícil. Todo lo queremos asociar, pero en este caso tratemos de no hacerlo. Eso les va a ayudar muchísimo. Así que ese sería mi consejo. Consejo del día de hoy, no traducir todo. Entonces, guys, tenemos preguntas, seguimos teniendo preguntas, aquí seguimos con las preguntas. ¿No? No. Ok, perfecto. En ese caso, guys, los voy a ver mañana. I'll see you tomorrow. 9 p.m. 9 o'clock. Así que, cualquier cosa, el grupo. Keep working on the platform. Good night, everyone. I'll see you tomorrow. Have a nice night. Good night. Good night. Good night, teacher. Good night, teacher. Have a nice night.